Buenas y bienvenidos a un nuevo video Seguimos con el reto adversario Y hoy vamos con Nier Automata Osea, la N Vamos a empezar, yo lo voy a jugar un poco Pero, bueno, no por Steam Así que, bueno, se debe empezar una nueva partida Ok Vamos a crear una nueva partida Veamos Ya saben que si les gusta cualquiera de los Juegos que estoy trayendo Lo pueden pedir en los comentarios Y yo traeré más sobre este juego Pero gente, te tengo que dar una noticia Y es que, ojo, es normal, tranqui Noticia, y es que Eh Que hay una partida Es que voy a intentar subir La mayor cantidad de videos posibles de este reto Al día Así lo termino rápido Así lo termino rápido ya que Y ahora hablo No te deja No te deja saldear esto Esto es Comand Yorha Squadron, come in 2B aquí Todas las unidades han penetrado el Stratosphere Autopilot sistemas green across the board Esto es Operator 6O Todas las unidades confirmadas Nosotros pasamos el nivel de 50 kilómetros Y estamos avanzando hacia el objetivo Entendido Una vez que llegas a sus defensas anti-air Deferir a la formación de ataque manual Entonces destruye la unidad de Goliath Con cualquier manera necesaria Y gather lo que sea Entendido No No 12H Down Todas las unidades activan manual Y confiñan en visuales para evade Ya se involucra Free movement unlocked Ok Origin point Lasers long range Confirmed 11B Down Nuestros canceladores de H0229 Ineffective Bueno Básicamente lo que quiero Es Lo que quiero es terminar con esta serie Lo más rápido posible Ya que A ver Ahora retomo un poco en visitas Pero realmente No veo que le ayude tanto al canal Como si le ayudan las otras series En verdad no es así El nivel automático O por lo menos Todo el tiempo Es solo la misión Inicial Múltiples Surrounding Enemy Air Units Confirmed Requesting Permission Permission Granted Ok Una especie de bullet Hell Era una muy Hell Que llamo 4B TAM 2B Operator 6O All Units Down The operation Is compromised Awaiting Further orders Operator 2B We need you To rendezvous With unit 9S And begin Gathering data On the local Terrain Understood Y Habíamos de cámara Dos veces Una vez más Por supuesto Por supuesto Can Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es eso? ok, nos movemos con un cuadrado apiamos ok, con eso disparamos ok, nos vemos esta mas veroso, no? ok, parece que con la B como que los ejecutamos ok, nos vemos ok, nos vemos no, uff no, no le podes quedar eh, uff listordi creo que nosotros también somos un robot aunque parezcamos humanos ok ok por donde hay que ir ahora hay alguna forma de correr uff estos son los mismos enemigos que nos atacaban desde el cielo cada vez son los mismos robots nada mas que subidos a una plataforma, a una nave y ahora no se por donde es vamos por acá ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 2b si vamos a ver el mapa y eso supongo que hay que subir por acá seguimos subiendo seguimos subiendo y 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 es para el otro lado y 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 son unos poquitos enemigos por suerte son unos poquitos enemigos por suerte y 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 que le saco mucho por suerte y 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 ves que son robots que parecen humanos y 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 Jers, nosotros tomamos la confianza en nuestro servicio. H-O-229 flight unit, command 677, recibido. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgment. Por favor... Ok... ¿Nos tenemos que dejar ahí? Pobrecito, loco. Ok, lo tenemos que hacer percha. No se murió todavía. Tanta vida va a tener. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. las máquinas tienen ese tipo de inteligencia para ser... encontré una peligrosa... ...se acercando... ...para proporcionar apoyo para ser... ...el control... ...de el frente del enemigo ...se debería pasar ...se debería poder... ...la pasar... ...el rango que no se soit... ...y peando... ...me tengo un pego de un 51... ...of... Puede ser que no me haya pego Uff What Shit Te pega poquito por suerte Su maldito brazo A tu casa Jo 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 con el que pelearía en tacones no? super incómodo por qué sienten dolor y cosas así si son robots no entiendo será que tienen como ciertos sentidos o algo así para poder ser más humanos ah era uno nomás no sé qué contiene eso quizás información sobre él creo que lo que le está queriendo decir es que se vaya o algo así y que lo dejen o que contiene en la caja negra ah no es un es una bomba pero se suicidó al final estos son más humanos que los humanos ok se suicidan pero cumplen su objetivo no? cuerpo resucitado ok nada pero me resucitan con la info que tenían supongo la caja negra o algo así o por lo menos la caja negra de los aviones es es eso no? es una grabación del lo que pasa en el vuelo supongo que la caja negra será info del del androide o lo que sea esto bueno gente lo vamos a dejar por acá espero que se haya gustado muchísimo el video llegamos ya a los 40 minutazos la verdad a mí me encantó este juego tiene buena pinta si quieren más ya saben solo dejenlo en los comentarios y ya saben que vamos a estar terminando la serie lo más rápido posible por cuestiones de que bueno quiero que el canal haya un poco mejor entonces vamos a subir solo minecraft y otras cositas así que nada gente muchas gracias por ver nos vemos en el próximo video adiós adiós